Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? Bueno, hay que empezar por el principio. Yo no tengo riqueza. Yo no tengo poder político. Yo sabía un poco de gallo porque había estado 18 años previo administrando gallera. O sea que yo conocía el dolor que tenía cada gallera de Puerto Rico porque lo viví en carne propia. Y cuando llego al Departamento de Recreación y Deportes sin ningún tipo de poder, yo creía que lo iba a resolver todo muy fácil. Me equivoqué. No era así. Pero en la primera entrevista con el secretario para mi aceptación, pues el señor Giorgi Rosario, muy buen secretario y una persona inteligente y una persona amable, me dijo, don Carlos, yo lo que quiero es que usted dignifique aún más el deporte gallístico de Puerto Rico. Y si usted logra eso, yo con eso voy a estar conforme. Yo le dije al secretario, pide la cuidado. Esas son las instrucciones. Esas son las que yo voy a seguir de acuerdo con la ley del Departamento de Recreación y Deportes, con la ley de gallo y con los reglamentos. Primera etapa. Segunda etapa, llegué a la oficina de asuntos gallísticos. Conocí a los empleados y lo primero que observé en una esquina fueron como 40 cartapacios con las licencias de las galleras allí todavía. Yo dije, por aquí es que voy a empezar. Y llamé a la secretaria, Ita, y le dije, Ita, esas licencias hay que entregarlas. Déjame verificar que todos los requisitos se hayan cumplido con ellos. Y en la primera semana, los primeros ocho o diez días, ya se habían repartido todas las licencias. Ya cada gallera tenía su licencia en su poder, exhibiéndola como exigía la ley. Luego, cogí a los empleados, los senté en una reunión y le dije, nosotros tenemos un deber ministerial aquí. Nosotros tenemos que dignificar el deporte de gallo. Aquí vamos a empezar por los empleados. Y le definí a cada uno de ellos los deberes y cargos de su oficio. Una vez hice eso, pues ya la cosa empezó a fluir. Pero me encontré el tercer obstáculo, el reglamento de la Comisión de Asuntos Gallísticos. El reglamento de la Comisión de Asuntos Gallísticos traía consigo la política del Estado, mala vida, de una serie de malas costumbres, donde estaba dominada por unas personas que eran siempre los mismos y que no dejaban fluir. A mi juicio era que no entendían la separación que había entre el director de gallo de la Oficina de Asuntos Gallísticos y la Comisión de Asuntos Gallísticos. El director de gallo, por delegación del secretario, regulaba y hacía las leyes del deporte. La Comisión tenía otra función y era recomendarle la política pública al secretario. Pues nada, ni corto ni perezoso. Subí a la oficina del secretario y le dije, señor secretario, hay este problema. La Comisión no deja funcionar al director de gallos porque quieren hacer las veces de director y de estar en la comisión. El secretario me dijo, ¿y qué hay que hacer para eso? Yo le dije, hay que enmendar el reglamento de la Comisión de Gallos. Imagínese usted el procedimiento. Bueno, pues yo, el secretario me dijo, hazte un reglamento. Que tú entiendas que tú tienes tus poderes definidos y la comisión tiene sus poderes definidos. Yo lo hice, se lo presenté al secretario, lo sometió al Departamento de Estado y se lo firmaron un día para otro. La comisión se llevó un susto cuando vio aquello porque a ellos no les gustó. Le estaba restando unos poderes que ellos siempre habían tenido y que estaban asumiendo cuando no les correspondía. La responsabilidad no le tocaba a ellos. Exactamente. Bajo el reglamento no le tocaba a ellos. Es correcto. Bueno, pues el cuarto dilema y problema que me encontré fue el reglamento de Gallos de Puerto Rico. Completamente defectuoso en virtud de que había una ley que no estaba bien hecha. Lo estudié, lo medité, hice unas vistas públicas, se hizo un reglamento, quedó a medias, quedó bastante mal. Es correcto. Y entonces lo impugnaron, el tribunal le dio la razón a la otra gente. En fin, me di cuenta inmediatamente que ese obstáculo era mucho más grande. Y entonces el quinto problema fui a la ley de Gallos. La ley de Gallos tenía un montón de defectos. Y yo dije, aquí hay que enmendar la ley de Gallos de Puerto Rico. Y empecé el procedimiento, vistas públicas, todo lo que se hace para hacer unas enmiendas al reglamento. Eso hay que ir a la legislatura, eso es un procedimiento horrible. Y en la legislatura explica, Carlos, hay que ir al Senado. Al Senado, a la Cámara. Exactamente. Pero entonces tenía mucha presión de los antagonistas del deporte, de los animalistas, de cosas personales, de la gente, de envidias y de cosas. Sí, en ese entonces, para hablar, claro, a veces, los que dirigían a veces, por no mencionar el nombre de los clubes, cada cual quería opinar y poner su posición y que deciden lo que ellos querían. Correcto. Pero ahí llegaste al punto, Carlos. En ese entonces, la ley de Gallos, había un obstáculo, pero de las mismas veces, político. Hay que hablar con papel y con papel. Sí, sí, eso es así. Política. Y en ese entonces, yo me acuerdo que tú me dijiste, mira, Carlos, a veces nos hemos sentado a... Te reuniste dos o tres veces, tengo información, con Norma Capali en aquel entonces. Sí, sí. Y tuviste, llegaron unos acuerdos, y mira, esto es así, así. Y entonces, explícanos esos acuerdos, y ahí fue que empezó todo. Y tú me dices, en ese entonces, esto con el tiempo, pues, está de repercusión, porque la gente a veces quiere darle información, hablar, y quién es el primero que habla. No es el primero que habla, es el que Calle otorga, de hacer el procedimiento con un calmo y como tiene que ser bajo la venta de ley. Y hay una carta que te voy a preguntar, en ese entonces, cuando estás haciendo todos estos procedimientos, lo que se conoce por la carta magna. Explícame, para que el público presente de los galleros sepan. O sea, esa carta magna no es otra cosa que la carta que hace las Naciones Unidas, reconociendo los derechos de los hombres. Aquí tengo copia de ella, y en su artículo... Y vamos a darle el pedacito, y tú que yo la leo, tú la leo como tú quieras. Es cortito. Es el artículo 22. Y dice así. Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, a vida cuenta de la organización y los recursos de cada estado, la satisfacción de los derechos económicos, de los derechos sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. Es decir, que las Naciones Unidas estaban reconociendo en el deporte de gallo, que está incluido porque eso es uno de nuestros acervos culturales, para que se asuma posiciones con relación a eso. Por lo tanto, nosotros resolvimos el quinto problema enmendando la ley de gallo. Lo logramos, a pesar de todos los dimes y directos. Una vez cambiamos la ley de gallo, que hacía 50 años que habían estado tratando de arreglar y no habían podido, pues, digo, no fui yo solo. Yo tenía la comisión por un lado. Cuando me hablaste de Carla Capalí, nosotros consultamos a Carla Capalí, que era de los enemigos del deporte. O sea, nosotros consultamos aquí a los jueces de valla, a su señoría, a muchos jueces de valla, a los expertos, a los que sabían, a los que no sabían, a los jugadores, a los deportistas, a los castadores, a los administradores de gallera. Y todas esas personas nos habían dado un insumo. Y entonces, pues, yo le di ese insumo al secretario. Cuando el secretario recibe ese insumo, se lo llevé tabulado con estadística, con gráfica, con todo el secretario. El secretario me dijo, bueno, Carlos, ahora ya tú tienes un instrumento, que es la nueva ley de gallos, para no cometer los errores que se habían hecho anteriormente con una ley defectuosa. Porque si tienes una ley defectuosa, vas a hacer un reglamento defectuoso. Y entonces, con todos esos consejos y todas esas pistas públicas, nosotros hicimos el reglamento de gallos. Ese no lo impugnaron. No solamente no lo impugnaron, sino que lo aprobaron. Y ese reglamento está vigente todavía. Han tratado de cambiarlo y no lo han cambiado. Y no han podido cambiarle ni una letra. Porque se corrigió gramaticalmente, porque se corrigió en derecho, porque se corrigió en una forma que se consultaron hasta estadísticos, de forma tal que los negocios de gallera estuvieran considerados y fluyeran hacia un mejoramiento de las galleras en Puerto Rico. A eso se le sumaba también orientación a todos los jueces de Valle, que usted participó en muchas de ellas. Orientación a los administradores de gallera, a las escuelas, a la prensa internacional y local. Y ahí se le fue dando forma a este reglamento. Y se hizo un reglamento bastante bueno. No digo que fue el mejor. Tiene sus fallas. Tiene que haber un comienzo. Claro, claro. Pero se cambió la ley, que era lo importante. Y con ese reglamento se puede ajustar ahora en derecho cualquier reglamento que surja. Pero hasta ahora el reglamento que está vigente, no solamente en Puerto Rico, sino en muchos países latinoamericanos que me lo pidieron, logramos darse. Bueno, en Puerto Rico, el reglamento de Puerto Rico, cuando tú estabas mucha gente, yo he ido también afuera internacionalmente, Colombia y otros países más, que el reglamento, el modelo principal que utilizan es el reglamento de nosotros. Y ellos han hecho unos cambios con el tiempo, mucha pelea, cuando ya juegan hasta amanecerse. Y son más personas. Aquí somos 3.002 personas en Puerto Rico. Allá hay mucho más que la afición gallística. Y también quiero felicitar que al señor Riqui le dé. Porque Riqui ha llevado la forma, el formato. El Puerto Rico lo ha hecho, lo han mejorado también en Colombia. O sea, que nosotros los jueces que vamos a participar allá de nuestros conocimientos y experiencias, lo hemos llevado a otros países, que también han mejorado. Porque nosotros nos hemos quedado ahí. Muchos dicen por lo de la ley de... Lo que estuvimos pasando en la ley federal, que tuvimos ahí las campañas. Sí, tuvimos una campaña en contra y a favor. Pero mira, Carlos, yo les quiero explicar a la gente que la Carta Magna, eso se encuentra en el Capitolio. Eso está ahí, son documentos públicos. Lo pueden buscar y es el único deporte que, como yo antes de eso lo digo, el deporte de gallo tiene ley y reglamento. O sea, que son regulados por el Estado. Correcto. Ahora en los tiempos que tú has estado, te tuviste como director, que yo te he dicho fuera de cámara, ¿qué tú crees que en vez de que el gobierno, en este gubernamental en este caso, por lo que hemos estado pasado, ya los galleros, podamos sacar una identificación a cada persona que me ha llegado y llevemos eso a una oficina. Porque yo también atrevo a decirte a ti que nosotros somos el único deporte que aportamos al fisco. Donde hay otros deportes que lo que hacen es pedir ayuda, pero fomentan que nosotros matemáticamente hemos sacado la cuenta, no sé si se puede decir aquí, que aumentamos a ese nivel del fisco y entonces ahí reparten para otras cosas. Eso va directamente a Hacienda, no revierte al deporte de gallo. Por eso que ahí ellos buscan a otro lado, porque tienen al director que tiene, les mandamos a usted el director de estar a Miguel Álvarez, tú todavía no lo conoces. ¿Y qué pasa? Pues hay una oficina, otro que está en otra oficina son tres, ya los interventores son menos, antes habían tres y cuatro, uno por cada región, ahora creo que quedan dos o tres. Eso es correcto. Lo que tú me estás diciendo es que esto lo podemos regular nosotros. No, yo no tengo ninguna duda de que lo podemos regular nosotros. ¿Por qué? Porque las galleras son autosuficientes y cada cual vela por lo mejor de su gallera. Cada dueño tiene que, y cada arrendatario tiene que velar por lo mejor de su gallera, que es lo mejor por el deporte. Sin embargo, está actualmente regulado por el Estado. El Estado tiene unas oficinas alrededor de la isla que cuando yo estaba, yo tenía 11 interventores, podíamos fiscalizar. Ahora creo que como tú dices, hay creo que dos. Dos o tres. Y el pobre Escobar que murió recientemente, que en paz descanso. Compartió conmigo el día. Y conmigo también, porque estábamos juntos en el curso de San Juan. Yo tenía esos 11 interventores y yo los distribuí equitativamente por toda la isla, en conjunto con toda la información que se les daba a los dueños de gallera y jueces y jueces de inscripción y de vallas y ayudantes y a todos. Pues, eso es lo que nosotros pudimos tratar de mejorar para que esto estuviera bien. Pero entonces, ¿qué pasa? hubo un movimiento bastante fuerte que ocurrió alrededor del 2003, 2004, por ahí, donde ese movimiento llevó al departamento de agricultura esa idea que tú me estás planteando ahora, claro, distinta a la tuya, pero pasar a agricultura el deporte de gallo. ¿Qué pasa? Que la operación de la oficina de asuntos gallísticos y la comisión tenía unos gastos, te puedo decir casi exactamente, si mal no recuerdo, los gastos, porque yo tenía que hacer ese informe todos los años o cada dos años, qué sé yo, y esas oficinas tenían unos gastos de empleados y movimientos y gastos en términos generales de unos 700 mil dólares aproximadamente. Cuando el departamento de agricultura vio que tenía unos gastos y que tenía que incurrir en unos gastos mayores, oficinas, sitios, que ya el departamento de recreación y deportes tenía dispuesto, pues no quiso meterle el diente y ahí se deshizo todo esto. Lo que tú me planteas ahora, yo no tengo la menor duda, habría que darle un estudio más profundo para nosotros ver cómo se puede hacer todo eso y cómo se puede unir el concurso de la voluntad de todos los interesados para unificar todo ese deporte y como los caballos y como una serie de agencias correrlo por nosotros mismos. Yo no tengo la menor duda de que el puerto pequeño pueda hacer eso y más. Las asociaciones como de los caballos pasofinos, caballos, ellos se van anotando, tienen un secretario, tienen un tesorero, tienen un presidente, tienen un vicepresidente y las personas que quieran participar bajo esa entidad, que ustedes sean nosotros, en este caso, pues ponemos un nombre Calleros de Puerto Rico Unido, vamos a poner un nombre de Policidad Mosca. Entonces, ahí todo el mundo hace la oficina como ustedes hacen con el DDD, que esa maquinita no es tan cara, una identificación con el nombre e-mail donde vive y entonces ir directamente o puramente donde el rancho y hay una serie de... Porque yo entiendo que si nosotros estamos aportando al gobierno, pues entonces, dinero que sea, de mismo que alguien lo necesite para regalar un rancho o algo, se le pueda también devolver. Tú sabes, para aquí, para atrás, para atrás y para adelante, pero anualmente recoge con los chavitos. La ley incluso tiene un renglón ahí donde se supone que le ayuden a los galleros y es inoperante completamente. El Estado no solamente no ayuda a los galleros como dice la ley que debe de ayudarlos de la misma forma que tampoco vigila a las galleras como dice el reglamento que debe de vigilarlas, pero eso es otra cosa. Pero también cuando yo trabajé allí, después que yo trabajé allí, se cerró la plaza de director, esa plaza se dividió, al director le empezaron a dar la plaza de otros deportes. Mire, cuando yo estaba, yo no daba abasto y trabajaba todos los días hasta las nueve de la noche. Y entonces, ahora, con dos interventores y sin el apoyo del gobierno y del departamento de recreación y deporte al patito feo que es el deporte de gallo, pues eso deja mucho que desear y por eso me gusta la idea que tú planteas. Sin embargo, no la he estudiado lo suficientemente ni profundamente como para aplicarla o lo que sea. Yo la compararía, Carlos, como decirte más o menos por un ejemplo. En cada municipio hay más policías municipales de cada pueblo, pero hay uno que es del Estado, que es la policía estatal. Si tú reúnes a la policía privada, montas una oficina y tiene un secretario, archivo, oficina de archivo y tiene nombres a unas personas que sepan de gallo, que podamos manejar e instruirlo en el deporte, que sepan lo que van a hacer bajo el reglamento. Nosotros dejándole el reglamento del Estado, siguiéndolo o modificando sin tener que ir directamente en vez de ir a las casas de las leyes, pilar tribunal. Hay muchos cambios que se podrían hacer. Digo, hay muchas cosas que se están trabajando. Pero yo le digo también a la gente bajo esta base, y ya hemos explicado bastante que mi gente, la gente está asustada, Carlos, porque están confundiendo. Mira, nos quedan dos años. Escuchero, lo que pasa también es que vino María, vino el otro temporal, vino la pandemia, estábamos incomunicados, vino la ley de gallo, perdimos el caso en el tribunal federal. Pues mira, la gente tiene razón para estar estudiado, pero de acuerdo con este artículo 22, no se supone que ningún país del mundo venga prohibiendo los gallos a nosotros cuando es un derecho cultural que tenemos. No, y desde la historia que me enseñaron a mí descubrió los españoles, después una guerra holandesa, después los americanos, y ahora estamos de los americanos. Entonces, yo digo, Carlos, que bajo ese artículo de la Carta Magna, nosotros tenemos también un derecho que se convierte, para explicar un poquito, lo que es la marihuana. O sea, lo que está más o menos es el mismo ejército. O sea, que el gobernante de cada país, si algo está ilegal allá en la ley federal de Estados Unidos, pero si el gobernante de cada estado dice, no, aquí se va a jugar, porque tenemos un derecho. Lo que te pregunté primero es que muchas veces estaban confundiendo, cuando firmó Wanda Vázquez la Carta, que las leyes no caducan. O sea, ella firmó la ley. Lo que ella había dicho era que dos años que estaba en la gallera que no iban a operar la licencia era porque estaba la pandemia, estaba la tormenta, para que las galleras pudieran recuperar sus galleras y pudieran aliviar ese aso contributivo que estaba mi amigo Gerardo Mora pagando. Lo que pasa es cuando Wanda Vázquez hace esta ley de una forma extraordinaria y con mucho valor personal. Tenía gente al lado de asesores, no hay asesores. al lado con buenos asesores. Ella la hace, pero ella sabe que en un Estado que no tiene su propia independencia, la ley de la metrópoli está por encima de esa. Lo que pasa es que los norteamericanos no han querido aplicar esa ley, porque si ellos hubieran querido aplicar esa ley, la aplicaban. Pero ellos estaban interesados en otra cosa que era en ganarse la simpatía de los animalistas que tienen dinero, poder y poder de convocatoria. Y no han aplicado la ley. O sea, que ahí hacen donaciones al gobierno. Aquí le llaman caballero. Y aquí en Puerto Rico si tú le donas chavo a la gente cuando te metes en preso, ¿cómo es que? Eso es así. Las cosas cambian de nombre. Entonces, lo que yo digo es que nombrar un comité en Puerto Rico como usted si algún día estará dispuesto. Conocedores de los gallos. Yo en el club me conocía también bastante de este deporte de gallos que fue también director ahí. Y el bolíe que conoce bastante de gallos. Tiene dueños de gallera. Y muchos de nosotros que vivimos de esto, yo vivo de esto. O sea, yo dejé muchos trabajos y vivo de esto. O sea, me gusta lo que hago, amo lo que hago. Entonces, hay forma de hacerle ver a esa gente que a mí no conoce del deporte, están tan regulados en Puerto Rico que realmente ellos dirían que yo a veces comparo, ahora si hay un deporte nuevo, dar bofeta. Mira qué clase de deporte. Ahí que le doy una bofeta que tú más en la cara que tú más en el piso. He visto esa normalidad. Yo no sé. Ah, porque ellos firman ahí y eso es por derecho propio. Pero bueno, nosotros montamos el stream ya. A tu otra parte hay un sitio para meterte el caro y firmar un papel. Sí, claro. Ah, no somos responsables de lo que suceda. Entonces, es lo mismo que yo le digo al público, los gallos, si usted no quiere jugar gallos, pues no vaya. Que la gente que quiere ejercer ese derecho cultural, deportivo, es una especie que no está en periodo de petición. Mira, Huicholo, yo, cuando era director de gallos, el periódico, el... ¿Todo Norte? No, fue... Yo creo que fue el día. Publicó una entrevista sobre los gallos en Puerto Rico. El primer sorprendido fui yo porque el ochenta y pico por ciento de la gente simpatizaba con el deporte de gallos. ¿Daríamos la encuesta? Y ahora, si hacen esa encuesta, cuánto hemos perdido, cuántas galleras se han ido perdiendo. Debido a varios factores, pero otros factores que también inciden que no deben de haber ocurrido. Bueno, los trabajos en toda agencia, si no hay supervisión y no hay amor a lo que tú estás trabajando y lo que estás poniéndote ahí es que aquel te diga la intrusión tú acá tarde, entonces tú llevártelo, ¿o qué? Llevártelo los paños tibios y coger el duro, los regaños del público, tú sabes, y eso me quita. Ahora, después de esta pausa con los auspiciadores, muchachos, venimos, otras cositas más políticamente de lo que está pasando hoy en los gallos y con la vida personal también de Carlitos como gallero, como castador, así que todavía nos falta. Vámonos comercial. Cómo no. Aquí hay graduación, fiestas, bodas, pues miren, en Barba Club. ¿Dónde más? en el pueblo de ahí bonito, 939-460-93, y en Ponce, 939-478-43. Bueno, muchachos, todos aquellos estaban preguntando dónde el huicholo sacaba las camisas esas bonitas, exóticas, para cualquier graduación, fiestas, bodas, pues miren, en Barba Club. ¿Dónde más? En el pueblo de ahí bonito, 939-460-93, y en Ponce, 939-478-4932. ¿Dónde las vas a conseguir? En Barba Club, donde tu amigo huicholo, saca tus camisas para el buen vestir. Bueno, muchachos, si usted va para Comerío, y se encuentra allí que le hace falta un medicamento, algo de repente, tienen que venir las farmacias aliadas Medical Solutions, Barrio Palma, en Comerío, teléfono, 787-875-7016. Tiene una emergencia en ese pueblo, o está cerca de ese pueblo, vaya a las farmacias aliadas Medical Solutions, en el pueblo de Comerío. Teléfono, 787-875-7016. Bueno, mis amigos galleros, gente que nos escuche, nos ven por este programa, Barreto Best Block, en Arecibo, los mejores bloques del área norte, muchachos, se acabó la espera, 787-878-6171. ¿Dónde más? En la carretera número 2 en Arecibo, Barreto Best Block, los mejores bloques para construcción, jaula, casa, cualquier construcción que usted tiene que hacer, de jaula de animales, búsquelo en Barreto Best Block, los mejores bloques del área norte. Bueno, Montaño, si usted se encuentra en el pueblo de Dorado, tiene que conseguir las farmacias aliadas, Dorac, al teléfono 787-278-3300, en el pueblo de Dorado, también tiene el número telefónico 787-278-3301, cualquier emergencia que usted tenga, que usted esté en la playa, le pase con un negocio, se quedó sin, el cajón se quedó, pero necesita un medicamento de emergencia, no deje de visitar las farmacias aliadas, Doracare Pharmacy, en el pueblo de Dorado. Bueno, muchachos, si usted se encuentra por Santa Isabel, usted tiene que ir al restaurante del carnaval de nuestro amigo Manía, eso es el 787-236-9111, comuníquese con ese restaurante, que es el carnaval, carnaval 787-236-9111, y lo va a atender a sus atentos empleados, comida exquisita, un ambiente familiar junto a su familia, no deje de visitar, el carnaval restaurante en Santa Isabel. Oiga, Monsacho, mire quién está, aquí este anuncio de comerciales Manos Barreto, la ferretería en Lara, 787-897-4444, y 787-898-2386, ese es en el pueblo de Atillo, y el 787-395-7666, en el pueblo de Arecibo, mire, tienen tres ferreterías equipadas para todo tipo, necesidades, y toda esa ferretería en esos tres pueblos, el pueblo de Lara, Atillo y Arecibo, donde más, comerciales Manos Barreto. Bueno muchachos, aquí estamos con la farmacia de Jardines de Naranjito, Puerto Rico, con el teléfono 787-869-8747, donde usted si está cerca en el pueblo de Naranjito, pueblo limítrofe, necesita esa farmacia que pueda conseguir todo para la salud, una necesidad de su hogar, cualquier cosa, vaya y visite esa farmacia, farmacia aliada, Jardines de Naranjito, con el teléfono 787-869-8747. Bueno muchachos, aquí nos encontramos con un juego de premáscaras, exhibiciones ahí en el miércoles 27 de diciembre, donde más, en tu club de Atillo, reciben callos de 11 de la mañana hasta las 12 y media del mediodía, no puede faltar este gran evento, las premáscaras en el club de Atillo, muchachos, nos los esperan, sus atentos empleados, y el presidente, el señor Saúl Barreto, los esperan en las premáscaras en el pueblo de Atillo. Bueno muchachos, usted se acuerda del juego tradicional en Puerto Rico, el pueblo de Atillo, el club de Atillo, pues es el 28 de diciembre, muchachos, las exhibiciones son, usted sabe, altísimas, un evento súper especial, no apto para cardíacos, ¿dónde es eso? En el club de Atillo, muchachos, su presidente los invita, la junta de directores y socios, Saúl Barreto y sus socios en el club de Atillo. Bueno muchachos, si usted encuentra en el pueblo de Morovi, necesita algo para su mascota, comida, para el caballo, todo tipo de equipo, muchachos, eso está equipado allí, en Agrocentro, la mascota y de todo, teléfono 939-267-7465 y el teléfono 787-327-5163, Agrocentro, la mascota, lo que necesita es para tu jave, animales, perro, gato, caballo y todo equipo que pueda necesitar en el Agrocentro la mascota en el pueblo de Morovi, su propietario, Nelson y Ricky, así que lo que conoce por Ricky Tayo, los esperamos en Agrocentro la mascota. Bueno mis amigos, estamos aquí con ASN, Security System, para información 787-412-8703, ¿con quién? Con el señor Antonio Salgado, corre toda la isla muchachos, en alarma, problemas de electricidad, contarte cámara, así que no deje de llamar a ASN, Antonio Salgado, su propietario, y lo va a atender personalmente. 412-8703. Bueno muchachos, se te acabaron el momento de pensar en qué movimiento que tiene, vamos a hacer con qué equipo pesado, pues mire, hay una compañía que se llama Hey, el señor Kiki Brignoli, presidente, Kiki Brignoli, Inventory for Puerto Rico, usted necesita uno que tiene, llame a Kiki Brignoli, muchachos, no pierda el tiempo, 787-375-4943, Hey, bueno muchachos, ahora nos movemos al Ceresal, ¿dónde queda esto? En Río Piedra, este negocio ha tenido establecido hace 45 años, ha tenido por su dueño y hijo, segundo, tercera generación y especialidad en las empanadas, lo llaman la casa de las empanadas, ¿dónde? En Río Piedra, teléfono, 787-763-6128, dueño, señor, Papito Ramos, en el Ceresal, Río Piedra. Bueno muchachos, ya regresamos de estos comerciales gracias a los auspiciadores, muchachos. Antes que nada, quiero decir a todos ustedes, me están preguntando a las redes sociales que vamos a estar comenzando el 14 de diciembre, jueves, jueves por tarjeta, incluso a Juan, el día 19 y 20, creo que el 19 y 20, 29 de Dalmau, miércoles y jueves, muchachos, 2021, recibimos por tarjeta y todavía hay espacio para las vangas para que puedan participar y seguimos varios jueves en el mes de enero, estamos cargados, febrero, así sucesivamente varios torneos. Hay unas botas en Megabaja que me van a dedicar a este servidor, y a tres personas más evaluantes de deporte de rayos en Puerto Rico. Eso es el día 17, domingo, en auditorio, Luíñaco, Rolón, en Megabaja, al lado de la piscina olímpica de Megabaja. Así que, pues, esperamos por allá, empezamos desde las 9 de la mañana, terminamos las 11 del recibimiento de los pollos, botas a 3 minutos, 3 pesitos por el pollo, a dividirse en tres premios. Carito, volvimos otra vez. ¿Cómo no? Te voy a preguntar algo fuerte, va, sin pelo, que es todo como huicholo sin límite y sin diversa. de todas las personas que usted trabajó, todo lo que tú me has estado explicando que tiene que ver con el secretario, con el apoyo de los comisionados, ¿cuál fue el mayor que a ti te ayudó a formación y cuál fue el que no fue un obstáculo en esto de lo que hay? Bueno, para eso te puedo decir lo siguiente, Georgie Rosario me dio, esto es un empleo de confianza y Georgie Rosario me dio toda su confianza. Vino entonces David Bernier, David Bernier me dio toda su confianza al extremo de que me dijo Carlos, yo de gallos no sé nada, pero yo voy a confiar en ti plenamente y yo le dije al secretario yo no lo voy a defraudar. Bueno, pues cumplí mi palabra, ellos quedaron muy satisfechos con mi trabajo y entonces pues llegó el cambio de gobierno y a mí no me recomendaron, no me suspendieron del trabajo, pero entonces luego a los cuatro años pues el señor Dorta llegó a la Secretaría de Recreación y Deportes y me llamó por teléfono un día para ver si yo podía ser su asesor en Gallo. yo me sorprendí cuando me ofrecieron la paga porque yo estaba dispuesto a hacerlo gratis, pero la paga estaba bien y empecé mi trabajo y pues lo hice como siempre que asumo un trabajo con responsabilidad histórica, con responsabilidad intelectual y haciendo todo lo posible por mejorar la encomienda que me habían dado y todo aquello que tenía que ver con mejorar el deporte de Gallo. Sin embargo, empezamos a ver unas lagunas de parte de la oficina del secretario una desconfianza. ¿Y estaba en ese entonces? Estaba el señor Dorta y entonces pues la desconfianza llegó al extremo de que se estaba cuestionando a los comisionados que se habían seleccionado para dirimir los casos allí que eran prácticamente los mismos que habían estado conmigo anteriormente y dudando de su reputación y dudando de esto y el secretario se apareció un día en la oficina y nos dijo varias cosas allí bastante impropias a mi a mi entender y toda la comisión renunció vimos venir aquel entonces quién era de la comisión quién quién estaba en la comisión estaba en la comisión el señor Ángel Ángel Núñez Martínez estaba el señor Che Ponce estaba el señor Duamel Colón Flores no recuerdo los otros pero eran conocedores además de que eso era eso era un sin paga ellos estaban allí voluntariamente para ayudar al deporte y ellos estaban allí para pero le cayeron encima y entonces todos en solidaridad incluyéndome a mí renunciamos a la comisión yo a la asesoría y ellos a la comisión de asuntos gallísticos de Puerto Rico un incidente muy lamentable quién es el que recomienda al secretario los comisionados o el director la gente está preguntando usted como director hace las funciones administrativas llevar a cabo reglamentos administrativos pero los comisionados se tienen que reunir para trabajar y decirle mire secretario esto se puede hacer bajo la ley porque este reglamento está un poco soleto hay que hacer unos cambios a beneficio del deporte porque tenemos que ir evolucionando esa es la posición de la comisión esa es la posición de la comisión lo que pasa es que la posición de la comisión era a través mío y entonces pues el director era el que le comunicaba al secretario de recreación y deporte si eso era recomendable o no era recomendable el secretario podía rechazar mi petición podía tirarla al zafacón podía enmendarla y podía aprobarla que es lo que era el curso normal de las cosas el secretario en cuestión de cosas de reglamento el reglamento el secretario tiene unas facultades tiene unos derechos que pueda hacer muchas cosas con el tiempo lo da yo con la las exhibiciones un par de cambios pero si hay cambio en el reglamento tiene que llevarlo a la casa de las leyes que sea el procedimiento el procedimiento no no la casa de las leyes los reglamentos se hacen se cambian el secretario los envía al departamento de estado y allí luego de los estudios y las recomendaciones del secretario el secretario dice pues mire hace falta esto 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 y lo otro y ahí las enmiendan y se acabó el asunto para que tú expliques lo que es la ley es una cosa y el reglamento es otra quiere decir que entonces cuando llega un secretario que quiera cambiar muchas cosas en el reglamento ¿verdad? sí se pueden hacer sí definitivamente el secretario tiene la facultad lo que pasa es que el secretario delega en el director de gallos para que las haga si él está de acuerdo con las que le ofrecen él las puede cambiar muchachos mire ahí ya tenemos ya ustedes están escuchando una persona como Carlos Quiñones que siempre está un grupo más de ocho años ahí como comisionado como director ha hecho muchas facetas administrador de gallera ¿qué más quieren saber quién sabe de gallo? sobrino de Varguiñones cascador ya tocamos bastante lo que es la administración cuando estuviste como director ahora me voy a ir a lo que nos gusta ¿cuándo fue la primera vez que tú descubriste que tú te gustaban los gallos y cómo empezaste en el deporte una vez siendo un niño pasé por la calle del parque de Aguadilla y había una goleta de dominicanos que traían paja a un señor que se llamaba Dimas y esa goleta bajaron unos gallos de pelea y los pusieron allí en la orilla de la playa me detuve a ver el espectáculo la curiosidad y me gustaron los gallos de pelea llegué a mi casa y le conté a mi padre eso de los gallos que había visto y mi padre me dijo pero si yo si yo tengo gallo y yo juego gallo y me trajo a su gallerín esa fue la perdición para mí porque de ahí en adelante yo estuve metido en el deporte gallístico desde niño hasta el día de hoy todavía yo te he dicho cuando te fuimos a buscar estaba bregando con gallo si gallo gallina ha hecho como tío a minimizado de 200 ha bajado a 40 todavía quedan ahí todavía tengo como 50 y tío ¿te has regalado dos o tres? fíjate no con tío yo no no había querido castar de lo de él nunca porque él vende gallos yo vendo gallos para no hacernos competencia nosotros mismos porque eso es lo mismo en última instancia pero hace unos días le pedí para estar una gallina que la tengo allá en casa y como tío al fin como tío al fin pero tiene vueltas claro este no ella tiene vueltas pero pero él conmigo aquí yo me llevo lo que yo quiera y él yo estoy seguro que no que no pone ninguna objeción este era yo que no quería no quería competir con él porque de lo mismo o sea que no Carlos mirando a tu tío de frente ahí que te gustaría decirle a tu tío que nunca le has dicho bueno mi tío sabe lo que lo que yo siento que lo quiero mucho porque es el último tío que me queda es el único que visito bueno ya no puedo visitar a los otros ni quiero pero no solamente hemos tenido una relación de tíos sino hemos tenido una relación de hermanos de amigos de confidentes de ayudantes de cuando se ponía la cosa mala prestarme con él yo tengo plena confianza para muchas cosas ¿te enseñó a bailar? no me enseñó a bailar porque yo sabía también ¿vió un video ahí que tengo bailado ahí en Jasper ¿era un trompo? era un trompo era un trompo y le gustaba a la fiesta y a mí también me gustaba ya ya la edad tampoco nos permite el movimiento que uno tiene antes Carlos en los comienzos actualmente tiene el gallo sabemos que estuviste marcando con la marca nacional en la marca de Puerto Rico yo ahora mismo te hago una pregunta a nosotros sabemos que Isla Verde es Isla Verde igual que muchos clubes que usted haya organizado tiene el mismo derecho a Mayagüe toda la guerra de Puerto Rico y tenemos que estar unidos y emular que da tu palabra siempre en la comisión para que hubiera funcionamiento toda la vida es perfecta y el único perfecto es Dios pero si lo bueno se puede quedar se queda definitivamente estamos marcando para la marca de Caribe una marca de Uy Cordero que te vaya muy serio también y este servidor va a estar ayudando también en esto no hay competencia muchachos el deporte ha crecido tanto y hay que la gente darle herramienta para que escoja y tenga para que diga ah que está dentro de la casa mira donde pasó la marca y ya vemos diferentes líneas nosotros con la marca de Caribe y yo con la nacional tú tuviste muchos años en ese marcaje te gustaría volver como estamos nosotros con la marca anterior o que fuera solamente una marca porque ahora Isla Verde cambió eso a una marca y no como antes que era la marca anterior el problema de hacer las dos marcas es que que entonces la gente el de el de la primera marca el de el de principio de mes lo dejaban para el final de mes y entonces le pasaba bueno si yo te entiendo que es lo mismo pero pero da margen a a problemas y por eso es que el club gallístico marca con un con una sola marca con con la yo creo que cualquier sistema que se use después que se haga honestamente no debe de tener ningún problema y es importantísimo porque eso es lo que produce la materia prima para poder jugar en el tiempo muerto donde no hay pollo y como tú decías que hay que emular lo bueno pues yo lo que creo es que hay que empezar a unir gente a y las marcas sirven para unificar y en esa medida pues las marcas son muy buenas todas siempre y cuando se hagan bien seriamente seriamente y con personas como ustedes yo no tengo la menor duda que lo van a servir gracias Carlos tu mejor padre mi mejor padrote es un gallo de la gallina 3438 de escobilla escobilla como es escobilla eso parece que es de tío eso no es de tío eso es una gallina que me regaló Duamel Colón y de un gallo el 570 de 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 Villier el cubano que me lo prestó Duamel ese gallo se me motivó en mi casa y de ahí en adelante mis animalitos pues no son los mejores pero como dice el tío son los míos y han salido bastante bastante aceptables no solamente han salido aceptables sino que lo que he mezclado con ellos ha dado resultados menos en una ocasión y claro está ese grupo se mataron todos se sacrificaron no es que se mataron se usaron para otra cosa este y y esos son los los el padrote que yo utilicé este esos gallos entonces me saqué dos hijos que era el el 807 y el el 810 bueno eran dos dos pollonas y dos y dos gallos esos dos gallos fueron extraordinarios castando sacaron muchos animales muy buenos y los hijos hicieron muchas peleas buenas que tú tienes que haber visto muchas porque porque allí en el club gallístico de Arecibo cuando tú estabas y en Isabel pelearon muchos gallos de esos bastante buenos no he tenido a nadie que me llame para decirme que pelearon malo que se quitaron pero eso es por por ciento de cien te llama uno pues está por ciento también exacto y yo quiero verlo así la mejor gallina fue esa 34-38 y una gallina que me regaló el mucarito de de el padre el que el papá de la y muy buen juez y muy buen amigo mío y el hijo me regaló esa gallina hermana de un gallo que llevó una show con mil dólares en el club gallístico de Isabel y estuvo en las redes sociales como aquellos lo ponían todos los días y y esa gallina todavía la tengo viva no está se come los huevos pero yo le tengo cariño la tengo allí todavía pero es una gallina extraordinaria fue y Dios padrote gallinas hija fenómeno una vez tuve también de tu gallina nunca se me lo pide que era de 14-70 y esa gallina me dio mucho apoyo bueno y bueno por cierto estaba por ahí los amigos míos la presté y la dejaron echar y cuando fueron a los 18 días estaba se quedó ahí pero cosas que pasan la naturaleza es así Carlos que cambio tú sugerirías al deporte cuando tú estabas que nunca nos ha dejado visualmente ¿verdad? y actualmente te gustaría realizar que no que estuvieron en tus manos y que todavía hay gente que abogamos pero no podemos realizarlo porque ya sabemos que el secretario que le gustan los gallos que quiere trabajar con los gallos puede hacerlo tiene el mecánico que no lo vale es otra cosa y otra cosa a los políticos escuchemos bien nosotros le demostramos a nivel de local de Puerto Rico que corrió por toda la prensa en otros países la mejor marcha que hemos tenido sin hacer ningún disturbio demostrando calidad demostrando calidad de gente fina gente caballerosa gente digna fuimos nosotros los galleros ¿no sabe por qué yo lo digo? porque estaba en la boca o el mismo por este servicio que está bien así que Carlos explícame tu punto de vista si ya le dimos ese fan break a este caso y que tú te gustaría realizar que no lo primero que me gustaría realizar es poder enviar la ley de gallos otra vez para perfeccionar unos detallitos que tiene en el aire y a la luz de perfeccionar la ley de gallos hacer todavía un mejor reglamento eso es lo que yo creo que se me quedó así como en el pintero y que todavía no he podido para contestarte en ese entonces cuando estaba Gerardo me hubiera pagado que era también de nosotros tú tuviste también de asesor yo fui orador en las pistas públicas entonces nosotros anunciábamos y nadie iban dos o tres contado Joey Riff Joey Cordero estaba yo estaba Felipe Junior Cruz que casi faltó hubieron dos o tres y lo más gero que estaba en Puerto Rico fue la de la gallera Salina Brenda bueno hubieron muy pocos pero íbamos leyendo cada artículo de acuerdo a lo que nosotros veíamos en la gallera y que la gente nos opinaba buscábamos de acuerdo a la jugada a las pelas que yo siempre he dicho que yo no quisiera que nunca nunca haya muerto tan mismo ganada debería ser tabla a menos que hay que dar de pie y yo entiendo que igual que te voy a traer este caso porque me conmueve mucho donde una situación que para mí todas las separaciones Carlos en reglamento hay pruebas entonces ponle que un gallo faltando un minuto 20 segundos está demostrando cobardía sale a correr llegamos vamos a coger el último minuto y el gallo faltando 30 segundos se acueste pues ya el castigo no cuenta entonces cuando se pare se acabaron en los 10 o 12 minutos cualquiera de los dos y se pare y abandone hay que probar el otro entonces si el otro no pelea ¿cómo yo voy a dar una decisión a que ¿quién gano? el que voy yendo ah porque ah eso no lleva a prueba siempre el reglamento está le pongo a que mucha gente no lea a su manera en toda situación que una pelea no esté definida el juez está capacitado para hacerla por eso que yo explico esa era exactamente la contestación que te iba a dar porque yo explico eso a toda la gente hay jueces que vamos a quitar el rey vamos a quitar el verdugo entonces quita la esencia la resistencia como yo de que unos se van ahorita otros se van después pero en este caso te tiene que quedar ahí claro claro porque eso es materia de prueba y el juez tiene la potestad de probar cuando tenga duda razonable eso es eso es lo más razonable Carlito ¿qué mejoraría después de esa parte de la pica de reglamento? los ofistas administradores el horario le varía ahorita habló también de llegada de juego porque mucha gente a veces los muchachos están trabajando llegan a las secas estamos a las doce y uno como juega los jueces estamos en los clubes tenemos que estar las diez de la mañana y hora de entrar las diez de la mañana pero a veces estoy a las nueve y media para preparar el ambiente y ¿qué cambio de horario te gustaría a ti? fíjate eso del cambio de horario nosotros lo estudiamos bien porque era conseguir ese horario para fines de que los negocios funcionaran bien o un horario a las cinco de la tarde cerrar la gallera como quería la comisión y nosotros optamos por el otro claro por eso y entonces teniendo eso en mente fue que se enmendó la ley para que fuera hasta las doce de la noche y se le dio flexibilidad al operador de gallera para que hiciera su jugada empezar a cazar cuando quisiera y cuando terminara con dos horas para terminar y para descazar los gallos pero esa es la razón por la cual eso está como está hoy día hoy yo estoy más viejo y preferiría que nos fuéramos más temprano pero claro en aquella época tenía un montón de tenía un montón de años menos y no y no estaba con la enfermedad que tengo vamos a ponerlo así Carlito le gustamos el juego por tarjeta ¿Fuiste al militador del club? sí dame la perspectiva porque te gustamos ok me gusta me gusta el cara a cara sobre todo claro ahí es un tercero el que te casa tu gallo pero generalmente la tarjeta es igual y el gallo debe ser más o menos igual hay una gente que prefiere el cara a cara porque son la gente le gusta castar su gallo y ellos entienden que lo defienden y demás yo después que el mío pese lo mismo con el otro yo no y que el tenga la misma más o menos cuando tú marcas o por peso y no está marcada más o menos la edad porque a veces ha pasado que mira nosotros somos jueces yo no marco ponle que hay un malicioso que los hay que cambian y después van a ir mira no que todavía no se vio ahora hay una aplicación y tú lo buscas y si te cambiaron un julio para un julio tú no sabes cuál es ¿me entiendes? y es un poco más difícil el que te lo mató a todos los jueces la gente dice pero mucho que grande no es que sea grande yo no tengo que venir ni a la jaula yo es por la edad marca y peso claro si tú quieres gastar que yo gane yo creo que hay varios y una vueltita por ahí y tienes un mastodonte así bien criado pero cuántos ha tardado sí, se ha tardado y no es lo mismo Carlos, agárrate de la silla déjate bien estoy agarrado ¿te gustan las pavas? no no me gustan las pavas digo no me gustan las pavas no, yo sé que esa es la fiebre ahora y empezó mucho antes con Paquito Sestero hace muchos años atrás pero pero no no me gustan no me gusta el orden de pelea aterrilla los gallos pero me parece que son dos constituciones que no son iguales y claro a un pava fuerte como son yo le echaría un fino fuerte que le tira el tres por una pero no es lo mismo cuando tú estuviste en la comisión estuviste de director hubo una querella no sé si tú estuviste ahí cuando tu alimento trajo las pavas que también es un gallo cada cual hace sus cruces definiendo lo que es un gallo de pelea y es un gallo porque para mí es un gallo si tú quieres echarle un gallo pues es un gallo nosotros no podemos limitar a una persona que lleve un gallo específicamente con unas características entonces ahí entró al reglamento fueron allá y dicen no pava entonces qué criterio ustedes usan para que sean el estón o cuerpo del cuerpo ahí lo que pasó con ese caso específicamente explícame cómo qué fue la petición el creyente y qué fue el resultado Dani Juan me preguntó a mí coche si yo llevo este caso a la comisión lo ganaré yo le dije si lo vas a ganar pero vas a desprestigiar el deporte de gallo porque entonces no le vas a querer echar a las pavas y el resultado eventualmente fue ese exactamente que la gente le sacaba el cuerpo en las pavas porque el caso no da ningún tipo que son así cuál fue el criterio no me acuerdo muy bien no te puedo decir con certeza cuál fue el criterio pero sé que el club de Isla Verde se inventó un asunto para en la tarjetita poner si se lo echaban a pavo ok ahí vamos a llegar si se pone en la ley en el reglamento no es la ley vamos a dejar la ley aparte lo que es el reglamento cada club tiene derecho a decir mira si ya se estampaba y eso es una venda definida lo que pasa hay mucha gente que busca características para poder ejercer ¿qué? ganar ganar salir victorioso hay gente que no le gusta no a mí no me gustan échale no tampoco le he dicho entonces el mismo el mismo entonces oye yo lo he visto adiós pero cómo es esto vamos a ir a unos anuncios porque todavía tenemos unas cositas pendientes gracias por contestar Wichoro sin límite y sin reversa no te eches para atrás porque tú eres tú eres castado por eso vino bariquiñones gracias En la funeraria del señor David Adame, en Carolina. Bueno, nosotros nos encontramos aquí ahora mismo, en el pueblo de Las Marías, donde usted puede pasar una noche de plaza entera, junto a su familia, en Las Marías, Puerto Rico. Al propietario, señor Edwin Joel Soto, al número telefónico 787-951-7110. ¿Quieres viajar un viaje al centro de la isla? Pues tienes que quedarte en, ya usted sabe, Gutiérrez Get House, en el pueblo de Las Marías. Bueno, muchachos, también tenemos aquí la Casa Agrícola de Cataño, el dueño y propietario Andrés Ortiz, número telefónico 787-310-0159. Atendido por los estentos empleados, familiares allí en Cataño. ¿Dónde más? En la Casa Agrícola de Cataño. Así que usted puede llamar, muchachos, a todos los agrocentros, medicamentos para sus animales, perros, gatos, caballos, comida para todos esos pollitos, gallinas, gallos. ¿Dónde más? En la Casa Agrícola de Cataño, propietario Andrés Ortiz. Bueno, muchachos, estamos aquí en Palmer Bakery, esto es en el pueblo de Las Marías, 787-827-3266. Si usted va para el centro de la isla y no entra a la panadería, Palmer Bakery, en Las Marías, usted no esterna. Vaya ahí, pruebe los bizcochos, las donas, los jugos, hacen un bizcocho de China espectacular. Así que, muchachos, el pan riquísimo en el centro de la isla. ¿Dónde más? En Palmer Bakery, en Las Marías, Puerto Rico. Bueno, mis amigos, si tú visitas San Juan, tienes que entrar a comer en el restaurante El Jibarito. También en las redes sociales, en la Fonda del Jibarito, en el Viejo San Juan. Eso queda en calle Sol, 280, teléfono, 787-725-8375. ¿Dónde más? En El Jibarito, Viejo San Juan. O, la Fonda del Jibarito, en Facebook. Vaya allí, coma comida criolla espectacular, en el Viejo San Juan. Bueno, muchachos, si usted necesita un medicamento en el pueblo de Atillo, usted vaya a la farmacia Corcovada. El teléfono es 787-820-4747, en el pueblo de Atillo, Puerto Rico. La super farmacia Corcovada en el pueblo de Atillo. Un medicamento, todo para salud, perfume, lo que usted necesite. En esa farmacia lo va a encontrar. Así que llame al 787-820-4747. La que vino a revolucionar a Puerto Rico en este deporte. ¿Dónde se comunican ustedes, muchachos? El señor Joey Cordero, 939-217-8624. Es responsable de esta marca. Ya lo sabe, Marca Caribe, que es la que vino a revolucionar este deporte. Marca Caribe. Bueno, muchachos, miren que aparece por aquí la gran gallera del Coliseo Villalba, que tiene un gran juego el día 12 de enero, por tarjeta, recibiendo hasta las 12 del mediodía. Allá en Villalba, Coliseo Villalba, las marcas, abril, mayo, junio, en los pesos 3.5 a 3.14. ¿Y quién los atenderá? Pues, muchachos, tienen que comunicarse con el señor Joey Cordero, al 939-217-8624. ¿Saben dónde va? En el Coliseo de Villalba. Bueno, muchachos, ya nos estamos acercando a la final de esta entrevista con el señor Carlos Quiñones Villalba, conocido por el coche. ¿Se trataba bien? Sí, me trataba bastante bien. No, estoy mojo y no me acuerdo bien de las cosas, pero bueno. Oye, estamos hablando con tu tío ahorita, que me estaba diciendo que yo creo que también, usted es el nombre del Coliseo de Club Aresigo, de Club Aresigo antes, a tío ahora, que daba el nombre de tu papá, ¿era? Sí. ¿Cómo se llamaba tu papá? Baltazar Quiñones Elías. Vamos a emplazar aquí a Saúl Barreto, a ver cómo podamos conservar, porque todavía está inscrito en el departamento, ¿verdad? Sí. Sí, eso yo tengo entendido que es una institución sin fines de lucro, que está inscrita en el departamento de Estado. Pero esto fue a raíz de que murió mi papá, que había sido fundador y fue presidente muchos años. Y el licenciado Cardona, que era presidente del club en aquel entonces, decidió darle el nombre y lo aprobaron, y se le dio el nombre y siguió funcionando así. Es un orgullo que lleve el nombre de tu papá. Ah, claro, es un orgullo para mí, para la familia. Por ti, por barrio, por Arnaldo. Por todo. Han hecho grandes cosas en el teléfono. Claro. Y... Ahí está. Vamos para encima. Y... Carlos, y hay otra cosita por ahí. Ah. Yo no sé si me llega a la entona, pero hay que tirar para arriba. Sí. Si en algún momento usted partiera mañana de este mundo, ¿alguien tú le dejarías tu legado? ¿De gallos? ¿De gallos? ¿Tu conocimiento? ¿Tu libro? Pues fíjate. Tiene una persona íntima, amigo, que esté ahí, mira, todos los animales van a pasar a manos de esta persona. Pues fíjate, no había pensado en esa posibilidad. No porque no me vaya a morir, porque yo sé que me voy a morir, pero... Pero la verdad es que no tengo idea. Me cogiste por sorpresa, ¿verdad? Sí, me cogiste por sorpresa, sí, definitivamente. Porque es que a los hijos míos no les gustan los animales y viven fuera. Bueno, vamos a hacer algo. Pongo en la lista de herederos. Camelías. Oye, lea acá. ¿Tu tío en algún momento ustedes han intercambiado animales? Digo, últimamente dices que sí. Sí. En estos días me prestó una gallina. Un secreto que me dijeron a mí es que va a ir un poquito jodosito para bailar animales. Él me habló más que papá Iñazco, el lodo, el jodosito. Toda la vida ha sido bien selectivo y sabe lo que es un gallo fino de pelea. Y toda la vida. Cuando te digo toda la vida que lo conozco bien, ha sido así. Bueno, estas personas, muchachos, que a veces cuando quieran coger este taller, Carlos, ¿podríamos dar un número de teléfono tuyo para que las personas se comuniquen contigo, amistades, que me están escribiendo ahí que hace un tiempo que no te podían haber visto, te vieron en Cruz de Juan. Aquel día nosotros esperábamos, yo esperaba bastante público. y gracias a Cruz de Juan de los socios que también te llevaste unos granitos para tu enfermedad, tu lucha. Porque no es que estar económicamente bien, porque si no hay salud, no hay vida. Yo tengo a mi amigo que era, mi último amigo mío, que era Héctor Ferrer, que era abogado, lo conociste. Y en esos momentos yo tengo un video guardado de ese hombre que hay que apreciar los momentos pequeños que se hacen grandes. Los tengo, los tengo en el video y los conozco. Y gracias a Dios, pues, te doy la gracia de haberte conocido y que si algún día no estuvieras con nosotros o yo, porque me fuera primero que tú, tú me guardaras un espacio en una gallera por allá para yo trabajar contigo de juez. Y si yo llego primero que tú, te espero por el administrador y por el director. Y para mí es un orgullo, de verdad, un placer. Tú no sabes el corazón que tengo que se va a quedar grabado aquí para la historia. ¿Tu número telefónico, Carlito? 787-246-3953. 786-246-3953. Nada me gustaría más que ese proceso que quieres hacer, porque la verdad es que desde que te conocí sé que eres un estudioso del reglamento, sé que eres un estudioso del deporte de los gallos, sé que siempre has estado preocupado por la historia de este deporte y en el interín nos hemos hecho grandes amigos. No, y Carlos, yo te cuide. Bueno, son cosas que en este deporte nosotros admiramos. Mi amigo personal era el señor también, Gerardo Mora Pagán, que a un retrato decía el mensaje, si algo te apasiona, demuestra el corazón, el empeño y nunca te quites, no des vueltas atrás. Y tú vas a defender algo, defiéndelo con toda dignidad, con tu vida, con tu amor, con tu pasión. Si algo te apasiona, no te quites. Van a haber de obstáculo, pero vamos a levantar. Eso se levanta uno. Lo importante es hacerlo con responsabilidad intelectual y honestidad. Bueno, muchachos, nos estamos despidiendo. Vamos a dejar que Goche libremente despida el programa hoy y que hoy lamentablemente llegamos al final de esta entrevista porque vamos a tener al señor director de viaje en Brasil y hoy Carlos va a finalizar con un mensaje para la comunidad gallística en la tarde de hoy. Carlito, el micrófono es tuyo. Pues, muy buenas tardes. Un millón de gracias a Luis por invitarme a Bari por cedernos su casa y a la comunidad, al amigo técnico Elías y a la comunidad gallística que nos ha regalado su tiempo para escucharnos estamos a las órdenes y a la disposición de lo que se puede hacer en favor de los gallos y siempre ¿cómo se llama el programa? Gallos Gallos 100 por 35 en Facebook y en YouTube en Facebook y YouTube no me queda otra cosa que decirles que gracias muy agradecido por todo recuerden omisión director está disponible para luchar contra los deportes finalizo con este pequeño mensaje se acercan las elecciones políticos políticos nosotros también somos parte de esta patria y tenemos derecho a que ustedes también nos ayuden en un deporte que a lo mejor muchos no conocen pero pueden integrarse y visualizar cómo es este lindo deporte que Dios me los bendiga director Elías ahí los dejo Carlitos Dios me los bendiga bueno